Yo me encargo de rastros, panteones, carros de la basura, mercados. Pláticanos, ¿cómo se encuentra el rastro municipal? Está avanzado en el 80, le voy a poner en el 80, se arregla bien en el 80% de su capacidad el rastro de aquí de Clareguita y Nango. ¿Qué le están arreglando? Bueno, ahorita ya le arreglamos el baño que nos pidió la Covepris que le arregláramos con taza, tinaco, lavabo. Enseguida vamos con la pintura que es del rastro municipal en general, pintura blanca con el logotipo de lo que es el ayuntamiento municipal. Le vamos a arreglar uno de los dos rastros de los dos matanzas que hay con rieles, rieles donde se pueda colgar el animal y ser corrido y ser bajado a la camioneta donde vaya a bajar. El otro rastro que es la segunda matanza, que es antiguo, a ese nada más se le van a poner ganchos, ganchos nada más. Y de ahí para allá tenerlo siempre limpio el rastro. ¿Son dos? Sí, son dos, matan en dos partes, ya sea arriba o abajo. Pero es en el mismo rastro. Ahora, no, la Covepris no le suspendió el rastro. Al renaje principal, ahorita sí, primero se iba todo por el apáncle, se iba todo, tripas, el pelaje y todo. Ahorita ya no, ahorita ya lo acondicionamos con un registro para que nada más se vaya agua con sangre. ¿Y lo demás qué hacen? Se echa a unos contenedores donde más tarde llega el carro de la basura, lo junta y ya se lo lleva a tirar.